Muy buenas amigos, estamos aquí en el BMW M3 y estamos, ya veis, en Donostia, en Hacienda y Rotaburu. Voy a poner el consumo a cero, ya lo veis, está marcando 6 litros y nos vamos. Bueno, pues vamos a ver el consumo que hace el BMW M3 de 343 caballos, que ya tiene casi 20 años o 20 años. Y vamos a ir por la autopista de San Sebastián a Bilbao. Vamos a ir a una velocidad normal, seguramente pondré sobre 125 o 130 en la velocidad de crucero. Me voy a quitar esto ya total, que ahora de aquí a Bilbao no voy a estar con nadie. Y vamos a ver qué consumo nos hace el BMW M3, ¿vale? Os pondré algún tramito así para adelante para que veáis y ya está. Así que de vez en cuando le daremos algún acelerón para que no se nos quede la carbonilla por ahí en los catalizadores. Y ya está. Así que ahora el coche está totalmente de serie. Lleva filtro de aire de serie, todo el sistema de escape de serie, con los catalizadores, con el silencioso como tiene que ser y todo, ¿vale? Catalizadores siempre ha tenido, pero bueno, antes el silencioso estaba... pues eso. ¿Ya oís? ¡Hostia! Pues nada, cogemos la autopista y pabiloado. Ya os pondré algún tramito para adelante, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues aquí vamos por la autopista, a 8 y bueno, pues tengo que ir a cruces a Bilbao, ¿vale? Yo si hago los vídeos, muy guay, muchas risas, nos lo pasamos muy bien y bueno, pues porque tengo un carácter así, ¿no? Pero en la vida me van pasando cosas muy chungas y estos últimos dos años y medio, tres, han sido duros, duros, duros de cojones. Y ahora también voy a cruces y no os voy a contar toda mi vida, pero... Hostia, te pasan cosas en la vida que, joder, dices, ¿qué pasa? Que todo me tiene que tocar a mí. Pues nada, hoy me he tenido que coger libre, el día de trabajo, no lo suelo hacer, pero bueno, es lo que hay. Así que cogemos el M3 y nos vamos a Bilbao. Mira, tenemos aquí un insignia. No sé si se oirá el motor. ¡Vamos tú! ¡Oh, chaval! ¿Qué consumo nos va a hacer? Pues no sé. Disparado, disparado. ¡Madre mía! Hostia, hacía tiempo que no lo cogía y da gusto, ¿eh? ¡Pasada! Así abriendo la ventanilla se oye un poco. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, cuando estemos llegando a Bilbao, os grabo otro trocito y os enseño el consumo medio que ha hecho, ¿vale? Venga, hasta luego, amigos. La vida es dura, chavales, la vida es dura. Pero bueno, hay que resignarse y hacerlo lo más llevadero posible. ¡Venga! Bueno, pues si pongo 130 en la velocidad de crucero, reales son 123 o algo así. Así que no está mal, ¿vale? Con el margen de error del radar y eso, a 130 no habría problema. Así que bueno, vamos a ir a 130 de aguja, que son aproximadamente 123 o así. Y ya está. Así que venga, luego ya os diré el consumo que está haciendo cuando lleguemos allí. Luego la gente dice, joder, es que el M3 gasta y sí que gasta, pero más que nada cuando entras en ciudad y así. Si empiezas en ciudad, arranca, para, arranca, para. Y luego es un coche que te pide darle vidilla. Entonces siempre andas como un poquito de conducción, un poquito agresiva, ¿no? Y todo eso se transmite en consumo. Pero una vez que lo lanzas así en autopista, ya veremos. Hombre, esta autopista es muy abrupta y hay muchos puertos y ahora estamos subiendo, por ejemplo, el puerto de Iziar. Y de aquí a Bilbao pasaremos varios puertos y no hay ni una recta. En la autopista A8 de San Sebastián a Bilbao no hay ni una recta. Todos son curvas, curvas, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Incluso hay curvas de 80 en plena autopista. Y esta autopista está pagada y requete pagada. Pero nos siguen cobrando, nos siguen cobrando, pues igual unos 14 euros de San Sebastián a Bilbao. Eso sí, tú te vas de cualquier sitio, yo qué sé, de Burgos, de Madrid a Andalucía, por cualquier sitio, por las nacionales y es gratis. Y aquí nos crujen, nos crujen. Tú vas de San Sebastián a Vitoria, ostión, ¿eh? Vas de San Sebastián a Bilbao, ostión. Y claro, si vas por la nacional 634, pues de Irún a Bilbao puedes tardar unas tres horas o así. Tres horas y pico, entre los ciclistas, entre las obras que sí están limpiando la carretera y unas cosas y otras. Por ejemplo, ahora aquí 80. O sea, ya lo veis. Así que, pues nada, pagar y pagar y pagar y pagar y pagar. Así de claro. Y antes sacaron el Aviatu, que te hacía un descuento para los que utilizábamos mucho la autopista. Pues pagabas máximo 26 euros y luego, pues podías utilizarla tú lo que querías. Ahora, si la utilizabas 10 veces y la totalidad eran 20 euros, te cobraban los 20 euros. Pero una vez que hacías un gasto superior a 26 euros... Ahora, por ejemplo, tú eres político y vas de San Sebastián a Irún a cualquier sitio. Pues tienes descuento en la autopista. Ahora, los taxistas, transportistas, los gremios... Todo vehículo que esté afectado a una actividad no tiene derecho a descuento. Así que tienes que pagar la autopista íntegra, ¿eh? Una vergüenza. Una autopista que está pagada hace 20 años o más. Porque decían, no, es que... Da. Es un sacacuartos. Aquí se mueve muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Porque ya sabéis que... Estamos en Guipuzkoa y hacemos frontera con Francia. Y aquí pasan camiones y camiones y camiones y coches y coches y coches y pues eso. Ya sabéis lo que hay. Así que... Pues nada. Os dejo un poquito luego para adelante, ¿vale? Para que veáis qué carreteras tenemos. Así todo el rato. Curva, 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 curva. 100, 100. Radar aquí a la derecha, ya veis. Radar. Mira, yo creo que esta es la rectilla más larga que hay. No es recta, es recta, curva, pero... Todos son túneles, puentes, acueductos... ¿Veis? 100. Una autopista que pagas un pastizal, ¿eh? Un pastizal. Y ya veis los baches que hay. Voy con el coche y cotocón, cotocón, catacán... Encima de pagar, mal conservado. Es una vergüenza. Pero fatal, ¿eh? Fatal. No hay más que mierda en los arcenes, ya veis. Cómo están en los arcenes llenos de mierda. Buah. No tienen vergüenza. Seguro que cualquier nacional que no es de pago está más limpia y mejor conservada. Pero nada. Hay que recaudar y es lo que hay. Así que... Todo así, curvas, curvas... Es lo que tiene vivir en una zona así montañosa, costera. Es lo que hay. Y ya veis que voy a la velocidad que va el resto de la gente. O sea, podría ir más rápido, pero para aquí. Radar otra vez. Pasito el rato. 80, 100, 120. Y bueno, os pongo un poquito estos paisajes para toda esa gente que me veis de fuera. De Argentina, México, Ecuador, de Bolivia, de Honduras, de Uruguay, de todos esos países. Pues aquí es todo verde. Tenemos el mar. Y en cuanto ya pasamos Pamplona hacia el sur de España, ya empieza a ser todo un poco marrón. Un poco secarral. Así que... Pues eso. Ahí va uno ahí arriesgándose a que le pille el radar. Porque aquí adelante hay un radar también. Así que... Pues eso. Sí que al final quieres ir a 130, pero... Ahora vamos a 120. Pero seguro que aquí adelante hay un radar. Ya lo veréis, eh. Bueno, ¿qué tal? ¿Os gustan los nuevos BMWs que están sacando? Con esa... Ya no son riñones. Ahora son unas... Mirá, ves radar aquí. ¿Ya lo veis? A frenar. Venga. 120. Así todo el rato. Casi como en Alemania, el autobahn, eh. Que puedes ir a 300, 350... A todo lo que da. Y dos carriles o tres, eh. Aquí, en esta curva, suele haber un señor tocando el violín. A ver si está ahora, eh. A la derecha. Atentos. ¿Veis este caserío que hay aquí? Tiene un montón de carteles, no sé qué... ¿Qué llaman? Lo siento, chicos. ¿Qué llaman? Welcome, Chernobyl. Y curvas, y curvas, y... Bueno. Como sabéis, es un BMW M3. Lleva un motor de 3.200 centímetros cúbicos de 6 cilindros. Es tracción trasera y con cambio manual. Ya sabéis que yo llevaba varios años buscando un BMW M3. Y al final, encontré el coche que yo quería. Quiero decir, para los que... Ya sé que me repito, pero bueno, mientras voy de viaje, os lo cuento. Yo quería un BMW M3 azul. Quería un BMW M3 importante, con cambio manual. Quería un BMW M3 que fuese nacional. Y quería un BMW M3 con libro de revisiones de la BMW sellado, y con facturas, y con kilómetro justificado. Que ya os hice un vídeo explicando todo, ¿vale? Tengo el libro de revisiones sellado, y luego, aparte, de los últimos 8 años o 9, tengo toda la relación de kilómetros con los que ha pasado el coche en la ITV. Así que bueno, los kilómetros son reales, ya lo hemos metido también en la máquina, y todo bien. Así que ahora tiene 174.000 kilómetros. Con 140 y pico mil o así se le hizo reglaje de válvulas, casquillos de motor, y todas esas cosas. ¡Qué casualidad! El que me lo vendió, no. El que me lo vendió lo tuvo poco tiempo, unos meses o un año. Pero el anterior, que lo tuvo 14 años, se puso en contacto conmigo. Y me ha estado explicando un montón de cosas, y me ha dicho que el coche está de la hostia. Y es verdad, la verdad que está muy bien. Ya sabéis que algunos amigos míos lo han probado, e incluso Andoni, Andoni IZ también, que ha tenido varios BMW M3. Lo probó y dijo, hostia tío, está fino, fino, bien, bien, ni un ruido, ni una holgura, ni nada. Así que... Sí que atrás, en los baches a veces oigo un ruidito, pero, joder, tengo que localizarlo. No sé si es un altavoz, o la luz de freno de atrás, o... Hay algo que, ñiqui, ñiqui, a veces chirría un poco, pero es el típico ñiqui, ñiqui de movimiento, vamos. Como cuando estáis en la cama y jota fuego, ¿no? Pues un ñiqui, ñiqui así, parecido. Pero solo con los baches, así que... Pues nada, ¿por dónde estamos ahora? Cerca de Íbar o en Íbar, ¿no? A ver, o luego Íbar o... Por ahí, más o menos. ¡Mira el Twingo! ¿Cómo va, tú? ¡Míralo, míralo! Joder, me acuerdo que cuando me destrozaron el Renault 19, 16 válvulas, los de la Renault me dejaron un Twingo. ¡Hostia! Me iba con él a Soria, pero jota fuego. O sea, cuesta abajo, lo ponía a 180, la hostia. Tengo una foto, ¿eh? Del marcador, marcando 178 o algo así. ¡Buah! ¡Qué pasado! El Renault Twingo, con el bloque motor del Renault 4. ¡Gracias! Joder, no sé si me oiréis bien, porque tengo puesto el aireador, el aire, que me dé un poquito, y a lo mejor se está escuchando ya el... del aire. Así que nada. Bueno, faltan 4 kilómetros para Íbar, Ermua, y ya sabéis que... entre Íbar y Ermua se termina Gipuzkoa y entramos ya en Vizcaya. Venga, vamos... Camiones a 90. ¡Ay! ¿Cuánto gastará el tanqueto este? ¿Cuánto gastará este bicharraco? Nos gastará bastante, porque ya veis, Torato sube, baja, sube, baja, cuesta... Pero bueno... ¿Cuánto gastará? ¿15 litros? ¿14? ¿17? ¿12? ¿Cuánto creéis que gasta...? Además es atmosférico. Si fuese turbo, igual gastaría menos. O sea que... A ver, haced vuestras apuestas y dejad en comentarios. ¿Cuántos litros a los 100 creéis que consumo este coche? Bueno... ¿Cuántos litros me va a consumir ahora en 100 kilómetros? Porque es lo que voy a hacer. He salido de Donosti a Bilbao... ¡Ay, ay! Unos 100 kilómetros. ¿Cuántos litros me va a gastar? A ver, más o menos. A 120, ¿eh? Ahora 100 aquí, ya lo veis. Pero bueno... Ya estamos, ¿eh? ¡Vizcaya, pues! ¿Habéis visto? Vizcaya. Aquí también se habla en euskera, pero hablan en euskera diferente. Una euskera como más atropellada, así... Bueno... Es que tenemos el euskera Batua, el euskera Baserri, y luego... El euskera Vasco-Francés. Y luego también en el euskera de Vizcaya. Luego en Navarra también. Pero nos entendemos todos a la perfección. Sería como el español con acento andaluz, o como el español con acento gallego, o yo qué sé. Bah, yo os pongo esos ejemplos más o menos, ¿eh? Pero bueno... Hablar por no callar. ¡Eh, eh, eh! Que me ha adelantado ahí el Mercedes. Me voy a picar, tú. Venga. Cuesta arriba otra vez. Venga. Vamos para arriba. Venga. Pishkanaka, pishkanaka, pishkanaka. ¡Oh! Me está gastando un huevo hoy, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Otra vez. Cien, cien. Pero bueno, yo creo que aquí la gente no hace mucho caso a eso, ¿eh? Buah, que una cuesta que flipáis. Ha sido el rato. Sube, baja, sube, baja. Y eso en el consumo se nota mucho, porque... No es lo mismo hacer cien kilómetros en llano que hacerlos así. Sube, baja, sube, baja... Así que bueno, luego os enseño el consumo. Venga, ir haciendo vuestros pronósticos. Sin trampas, ¿eh? ¿Cuánto gastará? ¿15? ¿17? ¿12? ¿Cuánto creéis que va? Hostia, que ponía 100 ahí. Otro radar ahí, la hostia. Está sembrado esto, ¿eh? Encima que pagas una pasta... Joder. Y ahora aquí 80. Es que, es que... Ay, la hostia. Bueno, y luego por Bilbao ni os cuento. O sea, toda la circunvalación de Bilbao. 80, 70, incluso 60. Luego os enseño ya. Por si no habéis estado nunca en Bilbao, luego os enseño. Bueno, tengo que ir al hospital de cruces y la verdad que no he estado nunca, no sé ir. Pero bueno, espero que esté bien indicado. Porque si tengo que poner el GPS y grabar a la vez, va a ser que no. Que no puedo hacerlo. Así que... Pues nada. Bueno, ya lo veis. 60 kilómetros. 11,55. Una puta vergüenza. Y como vengas de Irún, prepara no sé si 15 o 16 euros. O sea... Una pasta, ¿eh? Una pasta. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que no es broma, ¿eh? Joder. Me he puesto la mascarilla porque si hay una chica o un chico, prefiero pasar por la cabina, le doy las tarjetas, que pase y me dé. Porque a veces te metes en la máquina y no sé qué me pasa a mí con la tarjeta, que no lo suelo usar mucho, que a veces no va, que no sé qué. Luego hay un Cristo, lo da traspitando. Digo, mira, le doy a la chica el ticket con la chartela, con la tarjeta y... Arreando. Pues ya lo veis. 60 kilómetros, 11 euros y pico. Así que... Pues nada. Es lo que hay. Luego dice, no, es que en el País Vasco tenéis unos sueldos de puta madre, ¿no? Es que en el País Vasco vivís muy bien, ya. Pero nos dan hostias por todos los lados, ¿eh? O sea, aquí todo es muy caro. O sea, luego hay gente que se baja para abajo y dice, buah, es que vas a Cádiz, vas a no sé dónde y, buah, comes y bebes por la mitad que aquí, claro. Aquí una cerveza, un botellín, una caña, ¿vale? Dos euros cincuenta, dos euros cuarenta. Vas por ahí abajo y hasta por un euro me las he tomado yo. Digo, madre mía. O sea, y luego los pinchos o las tapas, vas a Madrid y te las ponen gratis. Aquí no, aquí unos setenta y cinco, dos euros. O sea, la caña, dos cuarenta, dos cincuenta, dos veinte, depende del bar. El pincho, depende qué pincho sea, unos setenta y cinco, dos euros. O sea que, entre el pincho y la caña, pues ya te has gastado casi cinco euros. Y según en qué sitios, por un euro y pico te tomas una caña y encima te ponen el pinchito. Bueno, no sé cómo le llamáis. No sé, o te ponen unas aceitunas o te ponen una tapa, ¿no? Así que, bueno, aquí seguimos. ¡Ah, ciento veinte, pues! Me gustaría ir haciendo el indio, pero va a ser que no. Vamos a ir formalitos y ya está, que no hay prisa y listo. Venga, nos vemos en Bilbao. ¡A ocho ladrones! ¡Ja, ja, 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 ja! Con el de Balmasí, largo, largo, ¿eh? Ya veréis. Aquí, ochenta. O sea, por lo de la velocidad, que vaya el solo, ya está. Ahora llevo el Autopilot, como el Tesla. Igual, 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 igual. Va acelerando él, frenando. Cuando le pongo el intermitente, busca el hueco y adelanta solo. Ya veréis, ya. En cuanto ponga el intermitente, le adelanto a ese. ¡Hostia, con los Tesla, eh! Ya va bajando poco a poco de precio, pero bueno, es el futuro, ¿no? Lo que pasa es que tampoco quiero que se monopolice el tema de los eléctricos. Pero bueno, ya las buenas marcas ya están sacando buenos coches también. Pero. Bueno, ya. Ya vemos la luz al final del túnel. Respecto al consumo, he venido con el climatizador puesto, ¿vale? A 22 grados. Y porque aquí ya está pegando el sol y, hostia. Mira, cuando llevas todos los cristales cerrados, al final... Bueno. Tengo que ir a Bilbao y salida 8, dirección cruces. Así que... Aquí lo mejor es poner la velocidad de crucero. Te aguantas aquí a 80. Porque aquí sí que hay radares. Esto está sembrado o no. Sembradísimo. Pero todo... Buah. Cada kilómetro hay un radar. Esta es la misma autopista o autovía que coges cuando vas a la zona de Cantabria y por ahí, ¿eh? Hacia Santander. Así que venga. Aquí vamos, pues. Venga. Y luego, 80. Pero aquí hay una zona donde pones 70. Incluso hay una zona que pasas por un túnel que pones 60. Una pasada, o sea... Bueno, ya estamos en Bilbao. El Guggenheim, San Mamés... Pues todas esas cosas. Aquí tenéis. A la derecha, no lo veis, pero está aquí. Luego estarán por ahí las torres de Iberdrola. Que si puedo os las enseño. Nada, voy grabando así no me aburro, ¿sabéis? Porque aquí casi una hora conduciendo a 120, todo aburrido. Y algunos tramos a 100 y otros a 80. Pues ya me diréis. Pues eso. Ahora, seguimos. Y aquí creo que ya baja a 70, ¿eh? 80, 80. Ahí tenéis las torres de Iberdrola, al fondo. Imitando a las de Madrid. Ay, la hostia. 70, 70. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. 70. Venga. La verdad que nunca he ido a cruces y no sé cómo se va. Me voy a guiar por las señales. No voy a hacer uso del GPS. A ver si llegamos. A ver, vamos a mirar las señales. Venga, bien. Yo creo que tengo que tirar por aquí hasta que vea la salida 8 que ponga cruces o algo así. 70. ¿Habéis visto el arco ahí también? Radar. Ay, qué pesadilla con los radares, oye. Si se puede ir aquí a 160 tranquilamente. 70. ¡Ahí viene! 60, 60. El radar a la derecha. Es que... Cuidado, eh. No es broma esto, eh. Te crujen, pero bien. Para cuando llegas a casa ya tienes la multa en el buzón. 60 ahora, eh. 60. Bueno, bueno. Mira eso cómo me pasa tú, eh. ¿Dónde vas tú? El túnel este es 60. Joder. Voy a 70 y mira cómo me pasan. Red Dios. Claro, eso por no ser debilado, por no conocerte aquí. Esto bien. Lo que pasa es que cuando vas a una ciudad que no conoces tienes que ir como los jubilados, ahí tranquilos, suave, haciendo colas, que te pite la gente, da igual. Porque siempre hay radares trampas, ¿sabes? Siempre está lo de 70, 80 y por lo que sea te ponen 40 pues porque hay un cruce, una incorporación o no sé qué hostias y te fusilan. Te meten un paquete de la hostia. Y aquí aún, por ejemplo, si pones 50 y pasas a 59, igual la multa no te llega. Pero en Francia sí. En Francia si pones 70 y pasas a 73, te llega la multa. Es la hostia. Bueno, aquí ya 80. Es que esto es un cachondeo. 60, 70, 80. Luego allí 50. Pero bueno. ¿Veis radar a la derecha? ¿Lo veis? ¡Oh! ¡Oh! Es por nuestra seguridad siempre, ¿eh? Siempre. Eso sí, en Alemania puedes ir a 300, ¿eh? En la autobahn. Y allí no hay accidentes. Aquí 80 y otro radar ahí. ¡Uf! ¡Qué asco, por favor! ¡Qué asco! Ya lo veis, 80. Ahí está. Y yo encima no me traigo las gafas de sol. Porque esta mañana ha llovido un poco y estaba nublado. Y me dejaron las gafas de sol en la fragoneta. Así que bueno. Aquí tenéis. Bilbao. Alpa Luis, saludos, ¿eh? Ya sabéis que me regalaron una RD80 y era de por aquí. Así que bueno. Aquí la gente ya sabe que no hay radar y mira, ya le sacude. Mira, mira. Míralos, míralos. Ahí van todos locos ya. Todos locos, ¿verdad? Por si alguien pregunta qué canción escucho, pues solo Tambele. La voy a quitar, la voy a dejar muy baja porque si no, luego YouTube me tira el vídeo. Aquí cruces, cruces. Ahí pone, ahí pone. A ver. Salida 8, cruces, baracaldo. Venga. Ahora, atención. Bishkaraga, bishkaraga. Yo creo que hasta puede abrir la ventanilla, ¿no? De lo despacio que vamos. ¿No? Sí. ¡Otro radar! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Aquí tenemos. Cruces, baracaldo, salida 8 a 700 metros. Con las señales y preguntando, se llega a Roma. ¡Buah! A ver, 200 metros, cruces. Aquí sin liarla. Igual, la torre de Iberdrola es esa. Yo es que estoy perdido. Han puesto ahí una caja de zapatos de lado, en un edificio. Cruces, aquí. A ver. Cruces, zorroza. Y ahora, por aquí. ¡Uuuh! Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. De momento. Si me pierdo, pues ya pondré GPS. Bueno, ahora os voy a enseñar el consumo que ha hecho el coche, ¿vale? No os pongáis nerviosos. Venga, cruces por aquí. Vamos a ver. Y dónde dejo el coche, y la hostia, y ¡buah! No, Cristo, que yo nunca he estado aquí. ¿Este túnel qué es? ¿De 50, de 30 o de 70? Hospital, cruces, a la derecha. Parking. Bueno, está indicado el parking también. Pues haremos caso al parking. Cruces. Seda. ¡Oh! Bilbao, tú. Qué feo es Bilbao. Madre mía. Vas a comparar con Donosti. La Bella y Asso. Que aquello parece... Un cuento de hadas. Los edificios y todo. Aquí todo ladrillo, macho. Joder. Bilbao también tiene sus cosas. Pues tiene el Guggenheim. San Mamet. Y poco más. Metro, metro. Eso. Que ahora el alcalde de Donosti le ha entrado envidia. Y... A ver, parking. Que yo voy hablando y voy perdido aquí. A ver. Urgencias, parking. Vale. ¿Eh? Parking de cruces. ¿Será este? A ver. Pues nada. Hostia, qué bajito, ¿no? Menos mal que no he venido con la furgoneta. Si no... Me ha quitado. Venga, luces. Ah, parking. Si no está ni iluminado, menudo. Pero ¿cómo son tan así los de Bilbao? Si no hay ni luz en el túnel. Oye, en el parking. Bueno, 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 bueno. Pulse. Igual roza aquí. Buah, vaya bajada, tú. Hostia. Venga, a ver. O sea, aparcamos. Igual aquí mismo. Bueno, en la entrada no, que se ve mucho el coche. No quiero que me lo roben. Tiene antirrobo y alarma y eso, pero... Todo el mundo que entra lo va a ver. Así que prefiero dejarlo un poco más escondido. O bueno, igual mejor aquí. Si me lo quieren robar, les ven. Bueno. Vamos a dejar aquí. Joder, las plazas son muy justas, ¿eh? Claro, esto igual lo hicieron en los años 70, cuando los coches eran estrechitos. Y ahora fíjate. ¿Cómo está esto? Si dejo al lado de este, qué mal. Un poco justo. Es que, hostia, no hay una plaza buena aquí, ¿eh? A ver. Joder, ¿está todo esto? Lo voy a dejar aquí en este lado. Que por este lado... Ahí está. Bueno, amigos, os voy a enseñar el consumo que me ha hecho el coche, ¿vale? Venga. Pues aquí lo tenéis. En 103 kilómetros me ha hecho un consumo de 8 litros con 2. Un coche 6 cilindros, 3200, 343 caballos, ¿vale? Andando normal, sin hacer el burruto, ni pegando acelerones. Bueno, alguno ya hemos pegado. Pero bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? 8 con 2. Y aquí también. Ahí lo tenéis. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, pues esto es todo, amigos. Agur, agur. Y nada, pues... Like y suscribiros, ¿eh? He hecho un vídeo antiaburrimiento. ¡Gracias! Gracias.